Esta mañana, una vez más, vuelvo a restar y a pedirte tu luz, porque jamás sé caminar sin escuchar a tu voz que me dice que tú me amas, que tú me llamas para vivir feliz. Yo voy recorriendo el camino, yo voy porque Dios es amor, porque Dios me llamó, porque Dios es amor. Hoy como ayer, una vez más, voy a llorar, a reír y pensar, que nada sé del porvenir, toda mi ciencia consiste en saber que Dios me ama, que Él me llama para vivir feliz. Yo voy recorriendo el camino, yo voy porque Dios es amor, porque Dios me llamó, porque Dios es amor.